Bueno, listo, ya tengo toda la casa limpia, ordenada. Voy a ir a ver qué está haciendo Sofi. Sofi, ¿ya te cambiaste? ¿Estás lista para salir? Ya voy, mami, ya voy. Bueno, no te demores porque se nos va a hacer muy tarde, por favor. Me sentaré un rato aquí a mirar la tele mientras espero que venga Sofi. Minutos más tarde. ¿Por qué tarda tanto en venir? Sofi, ¿qué estás haciendo? Vamos, que nos tenemos que ir. ¿Sofi? Sofi, ¿qué estás haciendo? Estaba practicando para mis videos de TikTok. ¿Cómo que para tus videos de TikTok? No, Sofi, tú no puedes hacer videos para TikTok. Ay, mamá, ¿por qué no puedo hacer videos para TikTok? Mis amigas hacen videos para TikTok. Por favor, mamá. No, no, todavía eres muy pequeña para hacer eso. Y además, ¿por qué tienes el pelo pintado, Sofi? Eh, bueno, es que... Bueno, es que mi amiga me prestó la pintura para que la pruebe. No, Sofi, no te tienes que pintar el pelo, no. Se te arruina el cabello, Sofi. Por favor, Sofi, sácate eso del cabello. No, mami, no me lo quiero sacar. A mí me gusta cómo me queda el pelo así, mamá. Ay, Sofi, por favor. Mira, si te portas bien, te regalo una mascota nueva. No, no quiero sacarme el color del pelo. No quiero mascota. Me quiero quedar así, mamá. Mira, Sofi, si te quitas eso del pelo, vamos a ir a comprar la cebra prisma. ¿Qué tanto querías tener? En serio, mami, sí, 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 quiero la cebra prisma. Por favor, por favor, vamos, mami. Vamos ahora, mami, vamos. Sí, vamos ahora, pero me dijiste que te quitabas eso del pelo, Sofi. Vamos, te espero aquí afuera. Ahí está Sofi, quiere copiar todo lo que hacen sus amigas. Mejor le hago caso a mi mamá porque si no, no me va a comprar la mascota que yo más quiero de ropa. Oye, no, sal de la bañera que me tengo que bañar yo. Ahora sí, mejor me voy a clavar el pelo porque si no, mi mamá me va a retar y no me va a querer comprar mi mascota favorita. Listo, ahora sí, mi mamá no me va a poder decir nada. Listo, mami, ya estoy lista, mira. Estás preciosa, Sofi. Viste que no necesitas pintarte el pelo para verte linda. Bueno, pero a mí me gustaba el pelo rosa. Bueno, vamos, Sofi, ven, te prometí que te iba a comprar tu mascota favorita. Vamos a la tienda de mascotas, ven, vamos. ¿Y qué nombre le voy a poner a mi mascota nueva, mami? Bueno, luego lo pensamos, ¿está bien? Bueno, mamá. Mira lo que tengo, Sofi. No está súper genial, podremos llegar rápidamente a la tienda de mascotas con este vehículo. Guau, mami, está súper genial, yo quiero uno también. Ok, te compraré uno en la tienda de vehículos, ¿qué te parece? Sí, sí, ya quiero uno para mí. Mira, Sofi, todas las mascotas que hay ahora en RoboPets, son muchísimas. Y una más linda que la otra. Ay, sí, mami, las quiero coleccionar todas, son tan lindas. Mira este panda, es súper tierno. Sí, son todas súper bonitas. Y la nueva mascota de hoy, que es la cebra, es demasiado linda. Mira, Sofi, aquí está la nueva mascota. ¿Podemos probar suerte de conseguirla en uno de los huevos rojos? ¿O podemos comprarla con Robux si la queremos ahora mismo? ¿Qué te parece, Sofi? Yo la quiero, mami, por favor. Comprá la mascota nueva, la cebra es muy linda, la quiero, mamá. Ok, Sofi, vamos a comprar la nueva cebra. Mira, Sofi, aquí está nuestra nueva mascota. Es súper bonita. Mira las animaciones que tiene, ¿no es increíble? Es súper adorable, me encanta. ¿Y estás contenta con la nueva mascota, Sofi? Sí, mami, estoy muy contenta, pero yo la quería evolucionar. Yo quería la cebra Prisma. Y me compraste la cebra común. Ay, Sofi, siempre estás tan desconforme con todo. Me vas a volver loca, Sofi. Bueno, por esta vez te voy a conseguir la cebra Prisma. Ahora vuelvo. Minutos más tarde. Sofi, mira lo que te traje. Aquí está la cebra Prisma. Sí, genial, mami, me conseguiste lo que yo quería. Muchas gracias, mami. Bueno, bueno, tranquila, Sofi, pero no te malacostumbres porque no puedo comprarte siempre todo lo que tú quieres. Hoy fue un caso especial porque me hiciste caso de que te sacaste la pintura del pelo, pero no podemos gastarnos todo el tiempo el dinero en mascotas y en todo lo que tú quieres, ¿ok? Sí, mami, yo te voy a hacer caso. Ay, es tan adorable. Mira lo que es esta mascota. Estoy enamorada de mi mascotita. Me encanta. Parece que tiene un poco de sueño. La vamos a llevar a dormir un rato a ver si se siente un poco mejor. Bueno, por hoy vas a dormir aquí con Sofi, pero solo por hoy. Tendremos que agregar una nueva habitación a la casa, Sofi. Y sí, mami, porque ahora ya somos tres y la mascotita tiene que estar cómoda con su propia habitación y todo. Ok, ya vamos a ver qué le decoramos a nuestra mascotita nueva. Pero tienes que cuidarla tu mascota, Sofi, tiene hambre. Parece que le gusta comer manzanas. Tendremos que ir al súper a comprar muchas manzanas para ella. Oh no, Sofi, parece que se ha enfermado. Tendremos que llevarla al hospital. ¿Me acompañas, Sofi? Sí, mami, vamos. Pero mami, no sé si te acuerdas que me dijiste que me ibas a comprar un vehículo como el avioncito de papel que tienes tú. Ay, Sofi, bueno, está bien. Creo que tendré que trabajar mucho para poder conseguir todo el dinero que necesitas. Es que todo el tiempo pides cosas. Bueno, ven, vamos a la tienda de vehículos y vamos a ver cuánto cuesta uno de estos avioncitos, ven. Aquí están, Sofi, mira. Y hay otros vehículos voladores súper divertidos. Mira esto. Es un inodoro que vuela. Pero no me alcanza, Sofi. Cuesta 900 diamantes. No tengo tantos diamantes todavía. Ufa, mami, yo quería ese. Porfa, porfa, yo quiero el inodoro, mami. Yo quiero el inodoro. Bueno, apenas tenga el dinero, te lo voy a conseguir. Pero por ahora vamos a tener que usar los vehículos que tenemos, ¿está bien? Podría comprar la alfombra voladora. Mira esta qué bonita. Bueno, los vehículos voladores son caros, pero vale la pena porque son súper divertidos. Compralo, mami, compralo, por favor. Ahora lo quiero. No, Sofi, ahora no tengo el dinero. Ya te lo dije. Bueno, entonces me compras ropita nueva, mami. ¿Ropa quieres, Sofi? Sí, quiero ropa, mamá. ¿Me podés comprar ropa nueva? Por favor, mami, quiero ropita nueva. Por favor, mamá, cómprame ropita. Ay, bueno, Sofi, vamos a ver cuánto cuesta, ¿está bien? Sí, genial, vamos. Guau, el nuevo shopping está súper genial, Sofi. Ven, vamos a verlo cómo es por dentro. Guau, hay muchos outfits súper bonitos, Sofi. ¿Cuál quieres que te compre? Uno más lindo que el otro, me encantan. Mira este para una fiesta. ¿No es súper genial? Sí, está súper genial, mami. Me gusta, lo quiero. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides dejar tu like, algún comentario y también compartirlo con amigos. Me ayudarías muchísimo. También recuerda suscribirte y activar la campanita haciendo clic aquí para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Y también puedes seguir viendo videos si haces clic aquí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.